Hola, vamos a cambiar la foto de perfil de Google XROME. No olvides darle like. Hay que ir a esta dirección. La dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios para que accedáis rápidamente. Clic con el botón derecho donde indico y ya se abre una ventana para poder cargar la imagen preferida. Ya podemos arrastrar una imagen o darle al botón Selecciona una foto de tu ordenador. También podemos elegir alguna que ya tengamos subida. Recortamos al gusto y le damos a elegir como foto de perfil. Como podéis observar ya está cambiada. Un saludo, gracias y hasta pronto.